En la búsqueda de una pareja ideal, muchos recurren a diferentes filosofías y enseñanzas para encontrar la armonía y la felicidad en sus relaciones. Sin embargo, los principios estoicos ofrecen una guía valiosa para abordar las relaciones amorosas con sabiduría y equilibrio. En este vídeo, exploraremos cómo aplicar estos siete principios estoicos clave pueden conducir a la búsqueda y el mantenimiento de una pareja ideal. Principio 1. Aceptación de las cosas que no puedes controlar. La aceptación de las circunstancias y características que no podemos cambiar es un principio crucial en el estoicismo. En el contexto de las relaciones, esto implica aceptar a tu pareja tal y como es, reconociendo que no puedes cambiar sus rasgos, pensamientos o comportamientos. Al liberarte de la necesidad de controlar a tu pareja, puedes establecer una base sólida para relaciones saludables y equilibradas. Principio 2. Enfocarte en lo que sí puedes controlar. Si bien no puedes cambiar a tu pareja, puedes controlar tus propias acciones, pensamientos y emociones. El estoicismo promueve el autodominio y la responsabilidad personal, lo que es esencial en las relaciones. Al enfocarte en mejorar tu propia virtud y carácter, podrás influir positivamente en tu relación y estar en armonía con tu pareja. Principio 3. Practicar la empatía. El estoicismo enfatiza la importancia de comprender las experiencias y perspectivas de los demás. Al practicar la empatía en tu relación, puedes fortalecer el vínculo con tu pareja, fomentar la comunicación efectiva y crear un entorno de apoyo mutuo. Principio 4. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían en vivir de manera coherente con la naturaleza y la razón. En el contexto de las relaciones, esto implica buscar una conexión auténtica y significativa con tu pareja, evitando las expectativas irreales o los deseos excesivos. Al alinear tus deseos y acciones con la naturaleza de la relación, puedes encontrar una mayor satisfacción y armonía con tu pareja. Principio 5. Practicar el desapego. El desapego en el estoicismo implica no depender emocionalmente de las circunstancias externas. En el contexto de las relaciones, esto se traduce en cultivar una conexión significativa con tu pareja sin caer en la dependencia emocional. Practicar el desapego puede conducir a relaciones más equilibradas, libres de expectativas excesivas y miedo al cambio. Principio 6. Enfrentar los desafíos con sabiduría. El estoicismo nos enseña a enfrentar los desafíos con calma y sabiduría. En las relaciones, es fundamental abordar los conflictos y dificultades con paciencia, comprensión y perspectiva. Al practicar la virtud de la sabiduría, podemos encontrar soluciones constructivas y fortalecer el vínculo con nuestra pareja. Principio 7. Practicar la gratitud. La gratitud es un pilar clave en la filosofía estoica. Apreciar las cualidades positivas de tu pareja, así como los momentos de felicidad y crecimiento juntos, puede fortalecer la conexión y la satisfacción en la relación. La práctica de la gratitud fomenta un sentido de aprecio mutuo y fortalece la base de una relación saludable. Al integrar estos siete principios estoicos en la búsqueda y el mantenimiento de una pareja ideal, es posible cultivar relaciones fundamentadas en la virtud, el equilibrio y la armonía. La filosofía estoica ofrece una valiosa guía para abordar las relaciones amorosas con sabiduría, autenticidad y compromiso. Al aplicar estos principios, es posible encontrar la dicha y la satisfacción en la búsqueda de una pareja ideal, fortaleciendo así el tejido mismo de la vida humana. Amor fati, estoico. Gracias. 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 Gracias.